Como parte de las celebraciones por el Día de las Fuerzas Armadas, se llevó a cabo la misa Itedeum y el homenaje a la Virgen de la Merced, gran mariscala y patrona de las armas del Perú, la cual contó con la participación del Ministro de Defensa, Jorge Nieto Montesinos, y el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Almirante José Luis Paredes Lora. La ceremonia religiosa se realizó en la Basílica de Nuestra Señora de la Merced, en el centro de Lima, y contó con la participación de los Comandantes Generales del Ejército, Marina y Fuerza Aérea, así como del Director General de la Policía, junto con autoridades militares y civiles. El acto litúrgico estuvo a cargo del Obispo castrense, Monseñor Juan Carlos Vera Plasencia, quien durante su humilidad destacó la vocación de servicio de los miembros de las Fuerzas Armadas durante la emergencia que vivió nuestro país a consecuencia del fenómeno del Niño Costero. Estamos aquí reunidos un año más, queridos hermanos, como familia militar, que estamos al servicio de todos los peruanos, que estamos nosotros cumpliendo de forma conjunta nuestros trabajos y que es tan simple al servicio de nuestro pueblo peruano. Asimismo, exhortó al personal militar a encomendarse a la Virgen de la Merced, a fin de ser la guía y quien fomente los valores en cada uno de los miembros del Ejército, Marina y Fuerza Aérea. Durante la actividad cadetes de las tres instituciones armadas, escoltaron la imagen de la patrona de las armas del Perú y participaron en diversos momentos de la misa. En horas de la tarde se realizó la procesión de la Sagrada Imagen de la Virgen de la Merced, la que contó con la presencia de diversas autoridades militares, personal superior y subalterno de las tres instituciones armadas. Tras haber realizado el tradicional recorrido, la imagen de la Virgen de la Merced, regresó a la Basílica desde donde ilumina el desempeño y la labor del personal militar, que desplegado por todo el país trabaja de manera indesmayable por alcanzar la pacificación nacional.